Hola, hola. Hoy vamos a hablar sobre el cuerpo triángulo invertido. Voy a hacerlo lo más corto posible. El cuerpo triángulo invertido se destaca porque tiene los hombros más grandes, tiene más centímetros que nuestras caderas. Entonces lo ideal, lo que se busca es alunizar las caderas con los hombros, que lleguen a la misma altura. ¿Y cómo podemos hacerlo con la ropa? Por ejemplo, con bolleras corteadas, con bolsillos que se vean, con prendas, bolleras, pantalones que tengan las famosas pinzas, ¿no? Que hacen, yo no tengo, estoy pensando eso para mostrarles, pero no tengo, que tengan acá pinzas, que eso da volumen, corteadas, estampados, que estén concentrados en la parte de la cadera. Bueno, como es en este caso, y esta pollera, la achique yo, era mucho más larga, la tengo hace muchos años que me la regaló una amiga de Ecuador y la verdad es que es muy buena calidad. Como pueden ver, está como nueva y la he usado bastante, solo que me cansé del largo porque ya no lo estaba usando y bueno, un nuevo uso. Siempre les recomiendo que si tienes una prenda que te gusta, mucho, pero ya no te identificas de todo con ese tipo de prenda porque dices, bueno, no sé si la usaría así, bueno, busquemos una manera que no funcione. Si está en buen estado, por supuesto. Ah, la otra cosa que les quería decir es que si te gustan este tipo de mangas y tenés un cuerpo triángulo invertido, combinalo con estampados y polleras acampanadas, polleras así como esta, que tengan las famosas plizados que yo los amo, esto da volumen y de vuelta en corte A, entonces carga con mucho más volumen, yo acá tengo dos, esta también es larga. Y también otras de las opciones que tienen es usar fondos claros, este es un fondo más tirando a un fondo blanco, fondo blanco y lo bueno que tiene esto es que lo que es blanco siempre expande, no sé, visualmente se ve como más grande. Y encima también tenemos las líneas horizontales, por ende hace que se expanda y que vayas más hacia los costados y al tener las líneas verticales te estiliza y te hace ganar a unos cuantos centímetros y te vas a ver más alta, si también es algo que te interesa. Y otra de las maneras de poder armonizar y ganar volumen en la parte de la cadera, en el cuerpo triángulo invertido es con los pantalones, que tengan bolsillos que se noten como este, entonces esto da volumen visual. Visual, ¿no? Y aparte al estar cargado con cosas diferentes al color, el dorado expande también, eso ténganlo en cuenta, y el plateado achica. Incluso, bueno, si tienes ese tipo de bolsillos en los pantalones, que no sean muy largos, lo que hace es que se te vea, que tengas nalgas más redondas y bien más paradas, y más grandes, ¿por qué? Porque esto le da volumen, ¿no es cierto? Entonces buscamos que la parte de esta, esta zona de las caderas sería como que ganen protagonismo. También es lo que cuando les hablaba del fondo blanco, el juego de luces, es que hacemos la parte de arriba, le podemos poner más oscuro, o no, no le damos mucho protagonismo, y la parte de abajo buscamos estampados, colores más claros, que eso hace que se expanda, o incluso ya les estoy mostrando con un pantalón oscuro, pero que en este caso, al tener las costuras más claras, llama la atención, ¿sí? Y este es un pantalón campana, que el pantalón campana armoniza mucho porque, no importa el cuerpo que tengas, te hace el cuerpo reloj de arena, que es como el cuerpo ideal al que se aspira, socialmente, ¿no? Pero en este caso, si estás buscando, estamos buscando armonizar las caderas con nuestros hombros, usamos este tipo de pantalón, que nos va a favorecer mucho. Y usar más bien, por ejemplo, si estás usando alguna estampada así, o este, el cuadrille, como les había dicho, como les había mostrado, lo que vamos a hacer es, para que en la parte de abajo, en el protagonismo, es elegir un color. De paso, les enseño cómo usar estampados. Le dijimos un color de fondo, que acá tenemos varios colores, ponéle que usás el blanco, bueno, listo, ya está. Entonces ahí te estilizás, muestras que la parte de arriba, las sombreras, no llamen la atención, que si vas a usar estampados, sea más bien esta parte de abajo, porque si vos usás estampados que vayan para acá arriba, esta parte va a ganar, va a llamar más la atención visualmente y se va a ver más cargado, por ende le vamos a dar mucho más peso a los hombros. Y estamos buscando sacarle ese peso, esa atención y que vaya a las caderas y que visualmente la mente lo ve como más armonizado. Como esa armonía que se busca en la mayoría de las cosas de la vida. O podés usar un color rojo, que nada, un color rojo sería una cosa divina, ¿no? Puedes usarlo así o podés usar, incluso mirá, tenés que usar negro, que es lo típico que uno se siente seguro usando negro. Y bueno, vamos con el negro, puede ser una musculosa, puede ser alguna camisa. Es que estoy en una transición de cambio de armario, cambio de muchas cosas, entonces estoy como ahí haciendo una limpieza de armario. Y les voy a ir mostrando después. Entonces, buscamos que la parte de arriba tenga menos peso, siempre y cuando si te gustan los estampados, que sean más bien de esta parte para abajo, la parte del pecho para abajo, o que sea más bien acá centrado. Pero dándole más que nada el peso en la parte de las caderas. Creo que esta explicación fue bastante, como muy simple. Pero es lo que aplico cuando hago las asesorías, así que estoy segura que te va a servir. Si tenés este tipo de cuerpo o ves que alguien lo tiene y no sabe qué hacer, compartirle mi video. Muchas gracias por ver. Chao.